Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo sé que muchos están preguntando ¿Cuál es esa batalla de hilos que estoy dándole ¡Bum, bum, bum! en las redes sociales? Bueno, es un reto que le hice a la nalgona hondureña Stephanie Reyes ¿Por qué no hacemos una batalla de hilos ella y yo? Y aceptó Pero nos estamos poniendo más buenas Porque la Stephanie tiene ¡Bum, bum, bum, bum! Entonces yo le he metido full, full, full a la pesa A los glúteos para ponerme más mamacita En lo que se puede y en lo que se cabe, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando dos etiquetas Team Anabella y Team Stephanie La estoy subiendo a mis historias de Instagram En mi página de Facebook como Anabella Galeano En mi Twitter como Anabella Galeano Y en mis historias de YouTube para que se vaya a ver Este video se va a grabar próximamente Y se va a estar subiendo Se va a estar colgando en mi canal de YouTube Es una petición que me han estado realizando A través de las redes sociales Que yo hago pruebas de hilos Que por qué no invito a Stephanie Reyes Quien ha sido una de las modelos La cual me ha acompañado en el inicio De este proyecto tan bello Como es mi canal de Fit de YouTube Entonces, Stephanie Sictone Y me siento súper complacida De poder demostrarles que sí se puede Y que las dos vamos a dar lo mejor La ganadora ustedes la van a elegir A través de mi canal de YouTube Utilizando la etiqueta Team Anabella y Team Stephanie Cuando se esté entrenando el video Ustedes van a estar poniendo Te ves hermosísima Anabella Te ves hermosísima Team Anabella Me encanta Stephanie Team Stephanie O sea, así van a estar ustedes Publicando en el estreno del video Y posteriormente en los comentarios Cuando pase el estreno Así que estaremos las dos Subiendo videos de nuestra preparación Ella y sus historias de Instagram Yo y mis historias de Instagram Y vamos a estar dándonos repos Vamos a estar compartiendo Porque somos brothers las dos Y sabemos que es una competencia sana Y que vamos con todo Así que hoy me asustó la Stephanie Diciéndome Anabella Yo también voy con todo Así que prepárate Me estoy preparando Así que Hoy Ya no dio miedo Me va a aplastar la Stephanie Con ese gran boom 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 Pero yo le he dado mucho Así que Vean mis rutinas a continuación Que he estado realizando El día de hoy Oof Gracias por ver el video.